No dudaron en golpearlo cuando conocieron que era la persona que había intentado secuestrar a una niña de solo 5 años. Máximo Gamboa Zambrano, quien se dedica a vender productos de limpieza a domicilio, fue acusado por la madre de la menor de llevársela cuando llegó a su casa en el RIMAC a ofrecer su mercadería. Entonces se viene todo este camino y entra este pasaje de acá, entra este pasaje de acá y llega antes de esa casa donde están las rejas. Y ahí como está la cámara, enfoca solamente hasta esta parte de acá y se le ve que él está conversando a mi hija. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte del recorrido del sujeto. En estas imágenes se aprecia a Gamboa Zambrano junto a la niña quien lo sigue de cerca, mientras este ofrece sus productos en las calles aledañas al colegio Rosa Merino. El hombre camina con la menor por varias cuadras y pareciera que existe cierto grado de familiaridad entre ambos. Sin embargo, al llegar a una quinta en el Girón portugués, tocó la puerta de la casa de una tía de la menor, quien se sorprendió al verla junto al vendedor. Este es el hombre, por querer disimular, agarra y dice, ay señor, esta niña me está persiguiendo. Esta niña me está persiguiendo de hace rato y no sé, yo no conozco su casa. Y es totalmente falso porque el señor conoce mi casa y conoce a mi hija. Si bien en las imágenes no se aprecia que el hombre haya retenido a la menor, la propia niña narró lo que el sujeto le dijo. Máximo Gamboa Zambrano, de 63 años, fue intervenido por familiares de la niña en el cruce del Girón Trujillo y portugués. Y tras ser llevado a la comisaría del sector, fue puesto a disposición de la fiscalía. ¡Gracias, señor!